Entonces mi cocina, gracias a Dios, no está hecha un desastre esta noche. Esta tarde mi esposo arregló la cocina, entonces no me tengo que preocupar yo por nada el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, por este lado ya son las 7 de la noche y el día de hoy les voy a traer conmigo a mi rutina de noche con mi bebé. Y pues con la casa, porque mi rutina no termina cuando lo pongo a dormir, obviamente. Siempre hay algo que hacer después, arreglar, limpiar, organizar para el siguiente día. Empezar el día 100% súper bien, todo ordenado al pelo para que sea un día maravilloso como todos los días. Así que acompáñennos en la rutina de hoy tan maravillosa que vamos a tener. Obviamente cada noche es súper diferente, pero el día de hoy, bueno, les voy a contar lo que ha pasado. Bueno, en esta noche de viernes estoy sola. Mi esposo no está porque se fue a ver un partido de hockey. Que yo iba a ir con él, pero al fin no, pues no, no pude. En fin. El caso es que estoy sola con mi bebé y con mi perrito. Y vamos a hacer nuestra rutina de noche. Decidí grabarles el día de hoy, así que aquí estamos. En este punto de la noche nosotros ya cenamos. El día de hoy normalmente pues yo hago la comida o salimos a cenar. Pero el día de hoy mi suegra me trajo, ella hizo la cena en su casa y me trajo. Mi suegra vivía súper cerquita. Entonces pues cenamos lo que ella me trajo. Entonces mi cocina, gracias a Dios, no está hecha un desastre esta noche. Tengo algunos pláticos de lo que usamos para comer, pero no está tan grave. Entonces podemos usar ese tiempo para hacer otras cosas que no sea limpiar la cocina. Entonces como se lo han visto muchas veces, por eso voy a hacer un contenido un poco nuevo también. ¡Suscríbete! 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 Siendo las 7 y 44, empieza nuestra rutina de noche. Vamos a bañar a este bebé y a vestirlo y prepararlo para dormir. en casas ¡Suscríbete al canal! Bueno, se acuerdan que les había contado, ¿no? Entonces finalmente en el momento del baño lo que empezamos a hacer fue a usar estas bolitas para la tina que pues con el vapor del agua caliente le ayudan como a descongestionar un poco la nariz. También empezamos a usar este cosito que es como un inhalador de, no sé, de sal y se pone en la boca, así como muestra aquí en la imagen, así como en la nariz y la boca como que se tapa, es como una mascarita así que no pone y eso le ayuda mucho. Yo también uso mucho este, ¿qué le hice? Este, este sí es bendito, este, este sí se lo pongo aquí en la tina. Sí, no te lo he puesto, te lo voy a poner ya o justo antes de que se va a dormir para que no se le tape la nariz y pues como que le ayuda a respirar mejor. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo y eso le ha ayudado bastante a descongestionar la nariz porque él no se deja limpiar la nariz con ese succionador de mocos que tengo, no se deja, no le gusta para nada mejor dicho. Entonces lo único que yo puedo hacer es como ayudarle a que él descongestíe allá para que le salga y pues no se le quede allá porque me da miedo que le empiecen a abrir los oídos y pues mejor yo se complique la cosa. Bueno, ya está bañada, ya está en su pijama y ahora súper importante para que él se pueda dormir ahorita es tomar agua, le gusta mucho tomar agua antes como de dormirse profundamente. Bueno, ahora sí nos vamos a sentar en la mecedora y lo voy a dormir con la luz apagada. Eso es lo que yo siempre hago, súper apagado, súper oscuro, entonces pues no les voy a poder grabar este pedazo pero para que sepan que eso es lo único que hacemos, nos sentamos en la mecedora y ya hasta que él se duerma yo lo pongo en su cama y listo. Bueno, siendo las 8 y 34 de la noche mi hijo se durmió cuando yo siento que él ya se profundice igual yo me quedo ahí un ratito como para que de verdad se profundice y después lo muevo a la cama. Nunca he tenido problema en moverlo a la cama y ponerlo, nunca se ha despertado entonces creo que soy suertuda por ese lado. Bueno, en este punto soy una madre libre de toda responsabilidad. No, mentiras. Bueno, en este momento pues ya me puedo relajar un poquito de verdad, sobre todo porque mi esposo tampoco está entonces como que no tengo que como, no sé, preocuparme si necesita algo o no sé, sentarme a ver películas si él quiere ver películas. Como que no me tengo que preocupar por él, ¿sí? Como que hoy puedo pensar en mí 100% porque él no está y mi hijo ya está dormido y mi cocina está en un 90% que ya la vamos a terminar de arreglar pero me da como un fresquito tener que, o sea, saber que tengo el resto de la noche como para mí. Así que solo tengo que meter como tres platicos aquí en la platos y listo. ¡Muchas personas dicen! Adivinen que Esta tarde mi esposo arregló la cocina Entonces no me tengo que preocupar yo por nada el día de hoy Aunque no crean en la noche cuando mi esposo tiene que trabajar Y me pasa esto, como que quedo ya yo sola A veces me siento y quedo como ¿Y ahora qué hago con mi vida? Como que todo lo que sé hasta el momento Desde hace 15, 16 meses es estar con mi hijo 24-7 Entonces cuando no estoy con él y como que tengo tiempo para mí A veces soy como, ok, ¿y ahora qué hago? Es muy raro, de verdad Les quería mostrar esto rápidamente No sé si ya se les había mostrado antes Esta es una impresora de fotos instantáneas, de esas chiquitas Yo tengo un álbum que empecé a hacer hace mucho tiempo Casi como unos 5 años De fotos De este tipo de fotos Entonces aquí he ido llenando mi álbum Y cada vez que quiero pues como fotos nuevas Simplemente las imprimo acá con mi celular Entonces voy a hacer eso porque tengo algunas fotos que quiero imprimir Y bueno, ese es el momento para hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a este punto ya mi energía está Pero en 20 Ya me siento un poco ya cansada Voy a dar un baño Porque ya es hora de empezar esa rutina de relajación para ir a dormir Ya estoy súper cansada, ya me podría ir a acostar Mi energía ya está como en 20 Pero bueno, todavía me tengo que arreglar como bañarme Y sí, como arreglarme para acostarme Bueno, ya me bañé delicioso Ahora lo que voy a hacer es Voy a como preparar mi piel y mi cara Para mañana porque mañana es Halloween Y pues mañana voy a usar maquillaje Lo que no hago muy seguido Pero pues mañana sí o sí voy a usar maquillaje Entonces quiero como depilarme las cejas Depilarme aquí los pelitos que tengo aquí en el bigote Ponerme crema, así como hidratar mi piel Para que mañana usar maquillaje no me dé tan duro ¡Gracias! Un poco de alegría Un poco de alegría Un poco de alegría ¡Va a ver! Parabéns usuales Un poco de alegría Un poco de alegría Juntskov Un poco de alegría Apete Un poco de alegría un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!